Con el objetivo de promover la cultura de la prevención en transportistas, conductores y personal de las empresas de transporte. Hoy tenemos como invitados a dos especialistas del Ministerio de Salud. Ellos son Joel Collazos Carguay y Carlos López Rivera, quienes nos darán las pautas más importantes a tener en cuenta para mantener la salud física y psicológica de nuestros conductores. Acompáñenos. Yo tengo la seguridad de que la inteligencia nos puede sacar de muchos aprietos. Porque cuando la salud es la paz. Hoy día reciba una cordial bienvenida en nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN, a este programa que es Martes de Capacitación. Como ustedes saben, todos los martes ofrecemos un tema distinto para ayudar a promover la cultura de la prevención en las vías nacionales. Hoy tenemos unos invitados especiales que nos acompañan. Ellos vienen del Ministerio de Salud. Son el doctor Joel Collazos y el doctor Carlos López Rivera. Ellos van a desarrollar este tema sobre salud física y psicológica del conductor. Tenemos además una novedad. A partir de hoy martes, nuestros compañeros del canal de online TV Vial del Gobierno Regional del Callao estarán haciendo la grabación de esta actividad para poderla transmitir a través de su canal online todos los viernes. Así que pasen la voz, por favor. Les pedimos entonces que pongan sus celulares en modo vibrador y ustedes, bueno, ya saben, siempre pedir la palabra en caso tengan alguna consulta. Listo. Ahora sí los dejo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días con todos. Quienes habla, Joel Collazos. Básicamente mi intervención va a ser un poco breve. Ahí vamos a dejar a Carlos con el tema en sí. Y principalmente mencionarles un saludo de la Dirección de Promoción de la Salud del doctor Eduardo Alvarado Vázquez, director actual. Y un poco como introducción, ¿no? ¿Cómo es que salud se relaciona con seguridad vial? En qué sentido muchos, lo que nos va a venir a la mente cuando hablamos entre salud y seguridad vial va a ser el accidente de tránsito, ¿no? La atención de la víctima posiblemente. Que llegue la ambulancia, rescate a la persona, la lleve al establecimiento de salud. Eso es correcto. Como Ministerio de Salud, una de nuestras funciones es la atención de la población. Pero nosotros no debemos de olvidarnos de la palabra salud, ¿no? Porque cuando se produce una lesión, ya estamos hablando de una enfermedad. Pero cuando el Ministerio de Salud trabaja salud, que quiere decir, ¿qué hacemos para que ustedes no se enfermen? ¿O qué hacemos para que ustedes no sufran lesiones por accidentes de tránsito? Entonces, salud no solamente es pensar en el hospital o en el establecimiento. O pensar cuando nos sentimos mal. Verdaderamente, si queremos ser actores responsables de nuestra salud, es pensar en qué hacer para no enfermarme. Y eso significa, en toda labor que desarrolla el ser humano, va a estar expuesto a factores de riesgo que ocasionen algún tipo de enfermedad. Habrán escuchado hablar de enfermedades ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Un conductor va a tener problemas, por supuesto que sí. Todo tipo de profesión, algún tipo de lesión va a tener en el desarrollo de su actividad laboral. Pero aparte de ello también, hay algunas situaciones y connotaciones que tenemos que tener en cuenta ya como ciudadanos. El tema de seguridad vial, y ya Carlos lo va a desarrollar un poquito más, y salud. Tenemos que mirarlo de dos ámbitos. Un ámbito individual, una salud individual, cómo estás tú de salud, para desarrollar tu diario labor. Y lo otro es, ¿cuáles son las condiciones de trabajo que tienes para asegurar o reducir la posibilidad que la salud sea afectada? Me explico de otra forma. ¿Ustedes considerarían a Lima una ciudad saludable? ¿Por qué no? Mucha, mucho humo. Mucho humo, ¿qué más? Mucho tráfico, ¿qué más? Mucho ruido, ¿qué más? Mucho estrés, bueno, ya el ruido me ocasiona el estrés. Hay lugares en donde hay basura, mucha población, ¿no? Basura acumulada. Seguridad ciudadana tenemos, la inseguridad de alguna forma nos altera, ¿sí o no? Porque si nuestros hijos salen de la casa, estamos pensando si regresarán, no regresarán, si les irá bien, si les irá mal. Todo alrededor, la condición de la ciudad genera un estado que puede alterar la salud. Entonces, así como la ciudad nos genera eso, imagínense lo que es el bus en el que manejan o en la empresa en donde trabajan. Si no hay las condiciones adecuadas, nuestros trabajadores se pueden enfermar también. Si no tengo baños, si no vigilo una adecuada alimentación, si tengo a una persona que la veo que está tosiendo, por ejemplo, ¿no? Y lo escucho hace un mes tosiendo y él te dice que está bien y lo dejo seguir trabajando. No crees que en algún momento puede estallar el problema y después de repente tiene una necesidad de una hospitalización que se va dos meses sin descansar. Entonces, a veces primamos nosotros en razón del trabajo y debería ser al revés, ¿no? Primero nosotros en razón de nuestra salud y ver cómo desarrollamos en esa figura el poder tener una mejor calidad de vida. Y esa calidad de vida responde a nosotros, nuestra decisión. En nuestro lema siempre es decide bien, ¿no? Tú decides, nadie más, tú decides los buenos hábitos que quieras tener y los malos hábitos que quieras tener. Lo otro es que entre salud y seguridad vial hay tres indicadores que hay que tener en cuenta. El primero es la contaminación ambiental, producto de los humos, como bien decía acá la colega, respecto a que los combustibles emiten cierto tipo de dióxido que altera en la contaminación, contamina el aire, mejor dicho, y genera para salud infecciones respiratorias agudas. El otro indicador de relación es la actividad física. En qué sentido, el hombre ha nacido para caminar, no para manejar. Entonces, el movernos, el caminar por la ciudad en condiciones de seguridad asegura nuestra salud. Y es una relación en cuanto, si la ciudad a mí no me permite caminar, no me permite correr, no me permite bicicletear, está limitando mi acceso o mi posibilidad de hacer actividad física. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes saldrían alrededor de su casa a correr en la noche, 10 de la noche, 11 de la noche? ¿Lo harían? Algunos valientes lo harían, pero de repente terminan correteando, haciendo maratoña porque los choros lo van a corretear. En la mañana muchos salen, han visto. Es cuestión de hábitos, pero también es cuestión que la ciudad nos ayude a eso. Un mejor entorno. El otro punto es los accidentes de tránsito y las lesiones que se ocasionan. Bueno, actualmente, diario escuchamos hablar hace poco, ayer si no me equivoco, o anteayer, lamentablemente, una vida menos. Un joven en la Costa Verde. ¿Cuántos años de vida teníamos con ese joven? Un ciudadano que pudo haber producido para nuestro país, vean, seguido a los 18 años. ¿Cuántos años de vida si él no hubiese tenido ese accidente? ¿Qué hubiese sido de él? ¿Qué hubiese sido de favor a su familia? ¿Qué progreso hubiesen obtenido? Y que se pierde por un accidente totalmente evitable. Las lesiones por accidentes de tránsito ocasionan diversa gravedad. Lo más allá es la muerte. El peor de los casos. Y lo que es insalvable. Entonces, nosotros lo que queremos con esta invitación que ha hecho la SUTRAN es a ustedes, que forman parte de la familia de transportes, que tengan en cuenta que la salud es importante para trabajar. Y que tengan en cuenta que cuando ustedes manejen un vehículo, tienen una gran responsabilidad. Porque no solamente es la protección de ustedes, sino es la protección de todos los pasajeros y de todas las personas por las cuales ustedes trasladan diariamente. Y que los accidentes son prevenibles. No son un suceso que Dios nos castigó, nos mandó. Porque si el carro te falló, es porque no lo revisaste bien. Porque si ibas a velocidad porque estabas apurado, es porque no saliste temprano de repente. Porque si manejaste habiendo consumido alcohol, nadie te dijo que lo consumas y que después manejes. Son decisiones propias, personales, las cuales tenemos que asumirlas, pero prevenirlas, que es el principal mensaje. Ese era lo que quería decirles. Muchas gracias por su atención. Les voy a dejar con Carlos para iniciar el proceso. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Y vamos a compartir esta mañana varios temas. Espero su participación. Y sobre todo que se lleven muchos conocimientos, los cuales puedo yo aprender de ustedes y ustedes de mi persona. Lo primero que vamos a hacer es pararnos. Manos libres, por favor. La idea es descargar, ¿no? En este momento, recuérdense cuando tenían... A ver, los voy a invitar, vamos a ir poco a poco. Los voy a invitar cuando tenían ustedes tres años, se iba al kinder, al salón amarillo, pero ¿no? Ya no sé cuándo, pero vamos a ir poco a poco y produciéndonos a ese mundo. Cuando éramos niñitos, cuando éramos muy niños y cuando todavía hacíamos... éramos obedientes, ¿no? Entonces, les invito ahora a cerrar los ojos. Cierren esos ojitos. No las abran, ciérrenlas nada más. Les voy a pedir que inhalen profundamente. Inhalen. Y mantengan contando 101, 102, 103, 104, 105. Exhalen, por favor. Ya. Esa ha sido una inhalación de aprendizaje. Cuando ustedes inhalan todo el aire que está aquí, nosotros consumimos, más o menos en una bocanada, el 20% de oxígeno. Y nuestro cuerpo solo necesita el 5, ¿estamos? Entonces, en una buena bocanada vamos a llenar esos 5% bien hechos, ¿ok? Ahora sí, a ver, todos. Cerrados los ojos, ojo, ¿ah? Ahora, mantengan 5 segundos. Yo les voy a dar la orden. Exhalen, por favor. Muy bien. Otra vez. Exhalen. Muy bien. Ahora voy a querer 6 voluntarios. Acá adelante. 6 voluntarios. Por asociación libre, que vengan. Manos libres, ojo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, se está participando, se toma la mano con él. Siéntese, por favor. Vamos a hacer. Tómese la mano. Tómese la mano. Tómese la mano. Cuidado con hacer bromas, ¿eh? No hay un salto, no hay un salto, no hay un salto. Acá vamos a aprender algo y no hay un salto. Usted, se me ha enredado. Venga por acá. Ahora. Y siga metiéndose por acá. Traten de arredarse lo más que puedan, hasta que no puedan, hasta que no se puedan mover. Pero enredarse, ojo. Ya está. Ya está. Y otra pregunta, un poquito más. Cuidado. A ver. Usted puede entrar por allá. No. 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 Ahora. Se van a desenruedar. Pero tienen que coordinar entre ustedes. No. No. Aquí un diенерón que dirigió. ¿Alguien dirigió acá? Bueno, el primero Claro, en este grupo Se tuvo la suerte ¿Qué estamos aprendiendo acá? Que la inteligencia es la primera herramienta Que el hombre tiene Todos hemos llegado A nivel secundario Hemos terminado nuestro equipo de secundaria Hemos probado Que nuestra atención O sea, nuestros procesos cognoscitivos Que son atención, concentración, memoria Juicio, razonamiento Están conservados Entonces, ¿qué han hecho estos señores? Se han enredado Pero cuando se han visto dificultades Han hecho la memoria De cómo se han Y han ido para atrás Entonces, podemos decir Que todos estos caballeros que nos acompañan Tienen una inteligencia normal promedio O teniente a la superior No tendríamos que hacer una prueba psicológica Para ubicarlos Pero lo que decían Los más teóricos psicólogos Que hablan de la inteligencia Hablan sobre la inteligencia de un hombre De 90 a 120 Algo de este tenía 140 Pero Ese es otro tipo No esperamos eso Entonces, aquí lo que estamos demostrando Es que para los diversos temas de la vida Tienen que conservar su nivel de inteligencia ¿Qué ocurre en nuestras calles? Muchos choferes que no tienen el nivel de inteligencia ¿No? Yo tengo que cruzar acá Y esto está libre Y ellos se paran acá ¿Cierto? Y no avanza El que podría avanzar Y se sigue cargando La vía Entonces Por ejemplo En este ensayo Podemos nosotros hacerle A nuestros copilotos Nuestros pilotos Y ver Cómo es su razonamiento Felizmente aquí Hemos tenido un grupo muy inteligente Como les digo En otros lugares Que he hecho este grupo Terminan por romperse la mano Y no desarmarse Siéntense por favor Gracias Vamos a hacer otros jueguitos Cuando se estén durmiendo Entonces La importancia de la salud mental Yo tengo la costumbre Este es un hábito también Como decía el doctor Collazos Yo tengo la seguridad De que La inteligencia Nos puede sacar De muchos aprietos Entonces La importancia de la salud De los conductores En la prevención De los accidentes De tránsito Tiene que ver Con el indicador Que es La salud Basada En una persona Inteligente ¿Qué es la salud? Todo el mundo Habla sobre salud Entonces Todo el mundo dice Bueno La salud La salud es ir al médico La salud es tomar medicamentos La salud es tomarme placas Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, sí, ya me hice mis análisis Es el concepto operativo de la salud Pero la salud tiene un orden Un concepto Y ya Milton Terry En 1975 Hay unos conceptos De 1948 De 1930 Pero Milton Terry En 1975 Ya decía esto Sobre la salud Que es el bienestar físico-mental Y la capacidad de funcionar Ya en 1997 Más adelante La OMS La OPS Se ponen de acuerdo ¿No? Y hablan Otros componentes Sobre la salud Vamos Vamos a avanzar Lo teórico Dice Es la condición De todo ser vivo Que goza De absoluto ¿Qué dice? Físico Mental Y social Condición Ojo No ir al médico A tomarse una placa No curarse el diente Eso sería El proceso De recuperación De rehabilitación De tratamiento La salud Y la condición ¿Qué condición tienes En este momento? ¿De bienestar? En este momento Sentado Escuchándome ¿No te está preocupando De repente Una deuda? De repente Un Un problema Con el hijo O de repente Te está fastidiando El estómago Y tú dices ¿A qué hora acaba Este doctor? Entonces El bienestar Es Eso Operativamente Digamos Es la paz La tranquilidad Si tú no tienes Tranquilidad No tienes Esa disposición Que vas a tener Para el día a día Hablaba el doctor Yoel Sobre los hábitos Y las costumbres Una persona Que no se lava Los dientes Que no hace hábito Lavarse los dientes Digamos que En este momento Desayunó Temprano Y no se lavó Los dientes ¿Cuántos Microbios Pueden estar ya? Y nos vamos Pasando con la saliva Yo he visto Muchos Muchos conductores Se pelan Un plátano Y se agarran Y se lo comen No se lavan La manita Entonces Básicamente Son un tema De hábitos Su costumbre Comer Apurado No mastican No deglutan Toman El agua Y el sólido La sopa Y la limonada No respetan Si es alcalino Si es ácido Por ejemplo Yo Si me he paseado Por todos los restaurantes Y hasta los restaurantes Más pitucos La limonada Frose por favor ¿No? ¿Qué hacen? El limón Químicamente Ese limón Después De los 60 segundos ¿En qué se convierte? Cítrico Ácido ¿No? Y todavía Si le echas El azúcar Y lo guardas Todavía en tu refrigeradora Muchas veces Entonces Si Tú quieres aprovechar La vitamina C En ese momento Agarras el limón ¿No? Lo consumes Y te beneficias Entonces A eso se refiere Con los Que la OMS La condición De todo ser vivo Que está basada En los estilos Y hábitos De las costumbres Que te puede llegar A ser muy beneficioso Pero que también Te puede llevar A lo perjudicial Ahorita Comencemos a hacer Una lista Cada uno Ustedes Y yo Que hábitos Tengo negativos Alimenticios Deportivos Que hábitos Negativos Tengo yo Que costumbres Negativas Y que costumbres Y hábitos Positivos Para replicarlos Con la familia ¿No? El tema De la comunicación Por ejemplo Hoy en día Es fácil Si te encuentras Entre hermanos Hoy en día Viene el día El padre Esta semana Todos se van a reunir Y todos van a estar Con el whatsapp Y es más fácil Hagan este ejemplo Es más fácil Conversarse Si están en familia Si todos están En su whatsapp Hagan el Conversale por whatsapp Al que está al frente Y rompan Y rompan De una vez eso Porque ya se está Perdiendo Y nos estamos Aislando Esa es una Costumbre Negativa Nos estamos Volviendo Autistas Y nos está O sea Prácticamente Cuando nos pasa algo Ah ya ya Nos reunimos Y nuevamente Volvemos Hoy en día La sesión De enamorados También es El enamorado Se abraza El otro está Por el whatsapp Acá Y el otro Mandando la foto Por allá No Eso ocurre Eso ocurre Entonces Realmente Tenemos que trabajar En los estilos De vida saludable Ahí Ustedes Por ejemplo Capacitándose Conociendo Que hay más Para saber Como vivir Sano Yo los felicito Por estar sentados Hoy aquí Y dar Estos Dos horas Esta Esta hora Este minuto Que se están regalando Y por eso Les invitaba A eso De tener tres años Vuelven así unos niños Porque un niño De tres años Quiere aprenderlo todo Ese niño Está con los ojitos Así Miren a los niños Si mueves Una palanca Yo tengo la suerte De ser papá Recién este año Y cada vez Que llevo a mi hijo Al control Me observa Manejar mi carro Hace dos días Él lo sentía Al volante Estacionado Claro Y él agarró Tanto había visto Que él está aprendiendo Por asociación Cierto Lo que Piaget decía Piaget fue un hombre Que estudió a sus hijos Todo Desde niñitos Hasta grandes Pero la asociación libre Es una inteligencia Que todos nosotros tenemos Por ejemplo Si yo veo Que el señor Se pasa a la luz roja Digo Ah yo también Me puedo pasar No está en la cámara Entonces me paso Entonces viene El señor Que es cumplidor Se para Y como el señor De atrás Era desordenado Ti, ti Le hacen No seas onso Avanza Y cuando nosotros Hagamos un hábito Y una costumbre Es respetar Vamos a tener Un estilo De vida saludable En seguridad vía La salud física Para hablar de salud Hay dos tenores Salud física Y salud mental Pero la salud física ¿En qué se basa? Consiste En el bienestar Del cuerpo Y el óptimo Funcionamiento Del organismo Recuerden esto O sea Es el óptimo Funcionamiento De tu organismo El top Lo más grande Lo que tú puedas hacer Si tienes que ganar Una maratón Lo puedas ganar ¿Me entienden? O sea Tu salud física No es aquella Que es la menor Si no es la óptima Ahí podemos decir Que tú tienes salud física Esto lo dice La OMS Y la OPS También En 1970 No 1979 Perdón Llegaron a estas conclusiones Y desde entonces Todavía esos conceptos Se manejan Porque después de eso Han venido Por ejemplo La teoría De sistemas Es el hombre Comunidad Y su entorno O sea Después está La teoría Cognitiva Que habla Sobre que Todo lo enfocan Sobre los pensamientos Son modelos Y sistemas Que han dirigido Las políticas Y han dirigido Nuestra vida Desde hace muchos años Pero efectivamente En estos últimos 20 años No se han descubierto Más que cosas como Informática En salud Seguimos en lo mismo ¿Por qué? Dirán ustedes Porque realmente Todavía no hemos agotado Estos conceptos En trabajarlos A nivel De todo lo que es Salud Para la población Vale decir ¿Cuántos de nosotros Tenemos Nuestro cuerpo En óptimas condiciones? Ya Supongamos acá Un porcentaje Salgamos Extrapolemos A nuestra comunidad Limeña A nuestro Perú Querido ¿Cuántos niños En este momento Están muriendo? Por el friaje Por desnutrición Entonces El óptimo De los organismos En ese momento No se está Produciendo Y por lo tanto ¿Quién Tiene que velar Por eso? Son ustedes Con los estilos De vidas Saludables O sea Acá no esperemos Que Que venga Alguien Y nos Introduzca Ustedes En el seno Familiar Tienen que Comenzar Con los hábitos Con las costumbres Que sean Que son saludables Y ahí es donde Van a Ustedes Encontrar Un óptimo Funcionamiento Cuando eso Pase Ustedes Van a poder Realizar Actividades Y fomentar Bienestar Y seguir Desarrollando Sus habilidades Si se vuelven Ingenieros Se vuelven Médicos Se vuelven Investigadores Y van a ser Productivos Para la sociedad Pero si no Todo eso Se vuelve Una carga ¿No? En el caso Por ejemplo De los jovencitos Que se puedan Volver Alcohólicos Drogadictos Disociales O sea Delincuentes O sea Se vuelve Una carga Para la gente Que no le gusta Trabajar ¿No? La salud mental Tiene que haber Una correlación Entre La mente Y el cuerpo Si mi cuerpo Está óptimo Y mi mente Está en otra Tengo una patología Digamos Estamos Dice La OMS En 1997 Decía El estado De bienestar Que permite Al individuo Realizar su potencial O sea Tienes un óptimo Y la mente Hace que tú Realices Tu potencial Hay una correlación Muy muy buena Entre la mente Y el cuerpo Yo les hago un ejemplo Digamos Que a esta computadora Le pongamos Este Más discos Duros ¿No? Disos externos Duros Ahí le ponemos Pero no le aumentamos La memoria ¿Servirá de algo? Porque los discos duros Es como almacenes ¿Cierto? Pero la memoria Es lo que da la inteligencia Es el ejemplo Que habíamos hecho Entonces La salud mental Es el máximo patrimonio Que ustedes tienen Si mañana Usted Tiene La suerte De tener una patología Mental La mala suerte Perdón Así su cuerpo Este óptimo Va a ser En desmedro De su persona Ahí lo vemos Nuestros icebergs Los señores Que caminan Que tienen Que son En las calles Hurgan los basureros ¿No? Comen ¿No? Su salud física A muchas de ellos Están intactas Pero su mente Está Alterada Y al estar alterada Esa persona No se desarrolla En su óptimo potencial Es más Hasta Come el mango El plátano La verdurita Que lo encuentra ahí Hasta tiene buenos Buenos soldaditos Que lo defienden De todas las bacterias Pero no se va a desarrollar Porque su mente Está rota Con la realidad Es como decir Yo me considero Napoleón Y estoy peleando Las batallas Que Napoleón Peleó Pero su mente Está ubicado En otra fecha En otra ¿Cómo adentramos A este tema? Muy sencillo Todos los días Nosotros tenemos estrés Por ejemplo El estrés Del tráfico El estrés De la carga económica Que representamos Nosotros Los líos legales La vida misma Las incomprensiones Con uno Y otro familiar Entonces Este estrés Que es La vida misma Me llega a mí Todos los días Es el estímulo Si en este momento La señorita Aquí suelta Un ruido Vamos a Un estímulo Que en un momento Uno va a decir Ya basta Apaguen eso ¿No? Entonces El estrés Viene a ser Lo que es La vida misma Ese tipo de estrés Se llama Un estrés positivo Y es bueno Tener un estrés positivo ¿Por qué? Porque te pones planes Dices Bueno Este mes Voy a trabajar Un poco más Y voy a Voy a comprar esto Pero también Hay un estrés Negativo El que te lleva A lo que voy a explicar En adelante Cuando tú No tienes La inteligencia Necesaria Cuando tú No tienes La inteligencia Necesaria Y te caen Todos estos estímulos De la De la sociedad De tu persona A ti Y no logras Resolver Ese estrés Se convierte En ansiedad Ya te comienza A sudar Las manos Ya te comienza A No tienes apetito No puedes dormir Se te comienza A caer el cabello Sintomatología De la ansiedad Repito Estamos en la vida misma Tenemos dos tipos De estrés El positivo Y el negativo Con el positivo Dices Ah Me voy a meter A este crédito Para comprarme Mi carrito Y en dos años Lo pago Y trabajo Tengo que trabajar Dos horas más diaria Y así Con un plan Con un objetivo Con una organización Ese estrés Te ayuda Porque te ayuda A Progresar Cierto Pero hay un estrés Negativo En ese estrés Negativo Por ejemplo Viene Una demanda Por alimentos Ah Tú dices Esto O vos Después te viene La liquidación Y cuando ya Te ves envuelto En el problema Ahí es donde Entras Al cuadro Ansioso Estamos Y en el cuadro Ansioso Dependiendo De tu inteligencia Dices Me allano Confesión sincera Tantas cosas Que puedes hacer ¿No? O si no Dices Ah ¿No? Que los hay Pero le voy a explicar Por qué contesta Así este señor Al final La ansiedad En la ansiedad De todas maneras Ese señor Le preocupa De todas maneras Aunque no quiera Está pensando Mucha gente dice No, no me interesa Pero de todas maneras Lo piensas En ese cuadro Ansioso Da toda la sintomatología Que les estoy explicando Cuando tú No logras Resolver El cuadro Ansioso Entras al cuadro Depresivo Y en el cuadro Predepresivo Piensas Y dices Visión negativa Alguien te dice Hermano Pero puedes hacer esto No, no, no Eso no Me va a ir mal Esta otra cosa Puedes hacer No, no Tampoco No, no Todo lo ves mal Porque ya estás En depresión Y como no ha resuelto La depresión O sea O la tristeza Normal Puede durar Un tiempo Los libros El DCM4 Que nos ayuda A nosotros A diagnosticar Depresión Dice Una tristeza Sostenida Por dos semanas ¿No? Dos semanas O sea Según este libro Después de dos semanas Si tu tristeza Continúa Estás ya En una patología Mental Y esta patología Mental Podríamos Catalogarla Como un trastorno Depresivo Mayor Un trastorno Bipolar Podríamos Catalogar Una esquizofrenia ¿No? Podríamos Catalogar Un trastorno De personalidad Pero ya La perdimos ¿Qué cosa? La salud mental ¿Desde qué momento Se han dado cuenta Que ustedes Que hemos perdido La salud mental? Desde que entramos Al cuadro ansioso ¿Cierto? Porque ya Nuestros niveles De razonamiento No van O sea La correlación Es A mayor inteligencia Más rápido sales Cuando no eres Tan inteligente Fácil Te vas engullendo Y engullendo Y engullendo Hasta terminar Patológicamente ¿Han escuchado Las noticias De un señor Que le puso Muchas almohadas A su niño Para que se muriera ¿Cierto? Y todo el mundo Dice Pero Pero este desgraciado Y esto Y aquel Ese señor Lo hizo En una patología mental Aquí Cuando su Razonamiento Su juicio Estaba En pérdida Del contacto Con la realidad Se anuló Como razón Entonces Todos nosotros Tenemos que estar Alertas Alertas Y muy alertas De nuestros familiares El loco Muchas veces Está en casa Vestido De traje Y corbata Funciona Todos los días Va a trabajar Trae el sueldo Pero Pero Hay un pero ¿Por qué funciona? Porque Lo hace Como modo repetitivo Como un patrón Son Esas personas Que luego Desencadena En un asesinato En una matanza ¿No? Las esposas Acuchilladas Por estos Por estos señores O también Hay mujeres Que hacen lo mismo Con los hombres Las celotipias Por ejemplo ¿No? La patología Más grave Es la esquizofrenia Donde yo Ya no Diciendo La realidad Yo estoy mirando Acá al señor Y le dicen Señor Alan García ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo está Señor Ollanta? Y así ¿No? ¿Me entienden? La esquizofrenia Te hace ver Lo que no Es Si la señora Me saluda Ah me está Me está Está queriendo conmigo ¿No? O sea Es como tu mente Transforma Los estímulos Visuales Los estímulos Auditivos Pero ya en esta patología Es grave ¿Qué hay que hacer Con nuestros familiares? Hay que buscar ayuda Está el psicólogo Está el psiquiatra Está el neurólogo ¿No? Y yo muchas veces He curado a mis locos De familia Poniéndoles en En la sopa Tía Esto le vas a dar Y después Se vuelven alegres No Están contentos Porque le devuelves A lo que veníamos Al óptimo A ser óptimo Esta persona A tener A recuperar Su salud mental Entonces La salud mental De todos nosotros En este momento Hagan una evaluación Usted llega a casa Contento Usted llega a casa Y saluda Y busca a su hijo Le da un abrazo A su esposa Comience por ahí Son indicadores De la comunicación Porque cuando La salud Es la paz Entonces Es lo mismo En la iglesia Cuando usted va a misa Le dicen Deánse la paz Lo que buscan Es que recuperen Ustedes Esa armonía Entre nosotros Puede estar mal Mil cosas Pero entre nosotros Hay paz Puede mañana Usted llevando Su tema legal Sus deudas Su trabajo Que fastidia el jefe Que tantas cosas Pero Llegaste a tu casa Y transmite Esa paz Que de repente También la necesita Tu esposa De repente Se peleó Con Con la vecina De repente La casera Ya no Ya no le quiere Vender como antes O sea Son temas menores Pero con un abrazo ¿No? A ver Párense Dense un abrazo Yo los invito A darse un abrazo Un abrazo Eso es un abrazo Así le viene Dase un abrazo Si usted no llega Y el ciclo Puedo Puedo Le está dando fortaleza Le está transmitiendo Tu do De sanación Porque Cuando yo era chiquito A mi papá Lo leía Y le decía Sí Y ahora tu hijo Aquí se ve Grandazo Y cuando tú llegas Y no abrazas Le dice Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, papá Me saqué Pero si tú llegas Patiando al perro Ese hijo ¿Qué te va a decir? ¿Cómo te fue el examen? No me entregó el examen Dirás Y eso se hace hábito Se hace costumbre Por eso dice acá La salud mental Nos va a enmarcar En cómo nos relacionamos Con nuestra familia En la escuela En el trabajo Y en las actividades recreativas En todo Una persona saludable 100% se ve Cuando es Cuando entra Nada más En el fruncido De aquí Ustedes tienen Los que somos padres Doble obligación Doble Doble Así como los abogados Tienen doble de pena Si hacen algo malo Igualito El padre Tiene doble de pena Si no Comienza A darle A sus hijos Esa paz Ese bienestar Porque la otra Es la alimentación La nutrición Los ejercicios Eso va a hacer Que tu cuerpo Se desarrolle De manera óptima Como un arbolito El arbolito crece Bonito Si le riegas Le echas Bonito Pero también En ese arbolito Hay que crear Eso es Nuestros hijos Esto ya lo hemos Desarrollado Cuando les explicaba La depresión El consumo De drogas El maltrato infantil La violencia social Y la política Han generado En nosotros Y en todos Los peruanos Vulnerabilidad En la salud mental Somos vulnerables Por eso dicen Un hijo maltratado Es un padre Maltratado ¿No? Entonces rompamos Eso de una vez Tenemos que cortar No Todos Estamos exentos De eso Porque En algún momento A veces Hasta nuestros profesores Se han portado mal Con nosotros ¿Cierto? Yo me acuerdo Que un profesor Una vez me levantó Así Me hizo cargar Y me dio Diez correas Y eso Muchos de ustedes También lo han vivido Entonces Ahora nuestras leyes Han avanzado Pero aún así Existe ahora El bullying ¿No? Hace poco Un niñito Le han Perdió La falange La falangina Y la falangeta De estos dos dedos Porque Los demás alumnos Le cerraron La puerta Y perdió Ese niño Sus falanges Y falangetas En los trabajos ¿Qué tenemos? Tenemos Acosos El Moving O sea Hemos cambiado De nombres Nombres bonitos Técnicos Pero que eso Ya estaban Ahí Desde hace años Pero comenzamos Nosotros O sea Por eso yo le digo O sea No esperemos Con el respeto De De quien De quien sea Un político Con el respeto De quien sea Un religioso Yo lo digo Con mucho respeto No esperemos Que otras personas Hagan por nosotros Lo que nosotros Podemos comenzar A hacer en casa Generando Desde abajo De repente En esta generación Con lo que has hecho No se note Pero dicen Que una mujer Que cría Buenos hijos Asegura Diez generaciones Diez generaciones Lo pueden buscar En el libro Que escribió La doctora Sayens Una española Que ha hecho Trabajos Durante De 60 años O sea Una madre Que cría Buenos hijos Asegura Diez generaciones Un padre Que cría Buenos hijos Asegura Ocho generaciones Así lo apuesto Porque sus hijos Van a decir Mi abuelo Mi tatarabuelo Ustedes acuérdense Un poquito Nada más Deben tener Algunos abuelos Muy buenos Y ustedes Hablan de sus abuelos Mi abuelo En su época Era esto Hacía esto Hacía aquello ¿Cierto? Y entonces ¿Por qué Cae ese recuerdo? Porque En nuestra mente Está lo que se llama El inconsciente colectivo Les explico un poco De lo que es El inconsciente colectivo Si en este momento Por acá Entra ahorita Un Un dinosaurio De esos chiquitos ¿Qué hacen todo el mundo? Se van a correr ¿Cierto? Esos que te esperan Hasta que te enfermes Y te comen Porque en nuestra mente Está todo lo que hemos vivido Dice que es un chip Jung hablaba Sobre el inconsciente colectivo Que es el código Para descifrar De dónde venimos Y a dónde vamos Está grabado Todo lo que hemos vivido En la humanidad ¿No? Aún todavía Las serpientes Nos dan miedo Las arañas Nos dan miedo Porque esos Esos animales Han sido Nuestros predadores Y ahora Con la inteligencia Nosotros Hemos abonado Nuestro cañón Nuestro Hemos fabricado Cosas Que para ellos Les son lesivas ¿No? Entonces el hombre Por eso se ha hecho Superior a todas las especies Por la inteligencia Cultiven la inteligencia En sus hijos La inteligencia emocional La inteligencia Del factor G También es importante ¿Qué es el factor G? El factor G es Lo que te da Análisis Y síntesis ¿Qué es análisis Y qué síntesis? Análisis es La capacidad De descomponer El todo en sus partes Yo le digo ahorita A ver La palabra padre Entonces Vamos a Ya tenemos un concepto ¿Verdad? Descomponemos Y ahora le digo Los detalles Es una persona Que nos representa En el país Es una persona Que nosotros La elegimos Bajo voto Popular ¿Qué concepto Estoy diciendo ahorita? El presidente ¿Ves? Ahí Eso es síntesis Es la capacidad De recomponer Quien no la tenga No es bueno Para contratarla Hay lo que se llama El pensamiento Concreto El pensamiento Funcional Y el pensamiento Abstracto Yo tengo un público Muy maravilloso acá Que son Me parece Todos con Sin excepciones Podría decirlo Pensamiento Abstracto Pero hay quien Tiene el pensamiento Concreto Por ejemplo Con la disculpa Del caso Hay damas ¿Para qué sirve Una mujer? Le dice este señor Para tener hijos Acá le preguntas ¿Para qué? Pensamiento funcional ¿Para qué sirve La mujer? ¿Para tener sexo? A un pensamiento Abstracto ¿Para qué sirve Una mujer? Es mi compañera De vida ¿No? Así es como se El mundo Tiene Las personas Con pensamiento Concreto Con pensamiento Funcional Y con pensamiento Abstracto Bien fácil Evaluar eso No se necesita Ser psicólogo Tú le dices ¿En qué se parece Un plátano A una naranja? Y de repente Cuando han ido A revalidar su brevete Hasta se los han preguntado El abstracto Va a decir Son frutas ¿No? Porque conceptualiza El funcional Te van a decir Que sirven Para comer Y el congreto Te va a decir En el color Así de simple Ya supiste A dónde orientas Su Su vida Esta persona Y cuando ustedes Hacen el análisis De estas personas Van a encontrar Realmente Que así orientan Su vida Los hijos Lo tienen Para que El concreto Los hijos Lo va a tener Porque Hay que tenerlos Para que ayuden Es todo un tema Del cual no me quiero salir Pero realmente Es importante Que lo supieran El transporte Y la salud Que es el tema Que nos reúne Es el tema Que nos Nos abstrae Y nos Y nos da Desde que el hombre Inventó la rueda Ha tenido Ha tenido El privilegio De su De poder fabricar Este Máquinas Que le han ayudado Y que también Más tarde Se han convertido En un problema En 1903 Estos carros No eran No eran Accesibles A todos nosotros Henry Ford Fue Uno de los que Hizo La La Faja De producción Me llamó Y botó 2000 carros Diarios En esa Faja De producción Y era un carro Que Se metía A todos lados Parecía Lo que hoy Conocemos Como los mototaxis Pero eran Más dinámicos Eran coches Negros Y los vendió 800 dólares Henry Ford Fue un granjero Se fue A Manhattan Estados Unidos Y en la Y en la cocina De su esposa Fabricó El primer motor Ford Vale decir Esta persona Trabajó Primero Como relojero Trabajó De repente En otras Tareas Hasta que Fabricó El primer motor Y luego Inventó La faja De producción Con la Invención De la Faja De producción Hace que El mundo Lleguen Todas estas Unidades Y el primer Coche Acá Llegó A la ciudad De Guaraz En 1907 Para Familias Ricas Adineradas Pero Antes de Ford Estos eran Juguetes Para clases Muy altas Con otro Tipo De motor Diferente Al motor Ford Nadie Lo podía Tener Nosotros La gran Mayoría Nosotros Si En ese Tiempo Hubiéramos Vivido Hubiéramos Tenido Que jalar Nuestro Nuestra Mulita O Nuestro Nuestro Caballito ¿No? Pero no Podríamos Tener acceso Porque eran Para Familias Reales Todavía Nos hacían De oro De Plata De bronce Ahí están En los museos Cuando uno Viaja A Europa Y también Vale decirlo Que en 1903 Se fabricó Uno de los motores Acá en Perú Un peruano Lo hizo Y ese peruano No recibió El apoyo Si no Ahorita Nosotros Estaríamos Produciendo Así es Esta Información Está Bastante Colgada Hoy en día La Información Buena Uno lo puede Tienen que entrar A google Académico Googlear Y leer Hacerles Notar A los hijos También Que existió Esto Nosotros Somos Un país Joven Nuestro Presidente Está Con toda La gana De celebrar Nuestros 200 Años 200 Años O sea Si su abuelo Cumplió 90 Años 95 O sea Hace Mira Dos generaciones Atrás Recién Nos hemos Libertado O sea Que estamos Somos Adolescentes Todavía O sea Podemos nosotros Seguir para adelante Pero tenemos Que tener Claro Nuestra Historia Tener Claro Nuestro Presente Y a donde Vamos Por lo tanto Ver estas Figuras Como estamos Nosotros Ahorita En transporte Es porque En 1950 Recién Nosotros Estuvimos Con el tema De ponerle Placa A nuestros Carros De tener El primer Brevete El primer Brevete Era un Brevete Amarillo Y que el Estado Lo entregaba Eternamente No caducaba Hay todavía Algunos Este Algunas personas De edad Que todavía La conservan Esto no caduca Y ahí dice Pues Exactamente Y entonces Durante estos Sesenta y Seis años Sesenta y siete años Nosotros Seguimos avanzando Y el Perú Está avanzando Bien Pero Con su ayuda De ustedes Va a ser Mejor Entonces Este tráfico Ya hemos visto Que hay muchas Personas que son Concretas Y que simplemente No hacen Análisis No hacen Síntesis El concreto Siempre Va a ser Un problema A menos Que Lo pongas En lugares Claves Por ejemplo Donde han dado Muy bien Los Los Concretos En una época Que trabajé Para una Empresa De seguridad A todos Los poníamos Buscábamos Concretos Para seguridad Y tú Al de seguridad Le dices ¿Sabes qué? Acá no entra La persona Que tiene La camisa De ese color Y no entra Así sea el dueño Dices Te voto No entra Una persona Que tenga Ese tipo De camisa ¿Qué color Es su camisa? Morada Una camisa Morada Y no te deja Entrar Ahí están Los hospitales No señor Mi hijo Se muere No, el doctor Ya salió A almorzar Vayan a los hospitales Ahí van a encontrar Ese tipo De personas Son muy buenas Para la seguridad Porque Hacen casos Son obedientes Pero no Usan Ningún nivel De razonamiento Así es Sonata SUTRAN Digital, por un transporte seguro y de calidad. Hola amigos, soy Giselle Collao, quiero saludar a todos los televidentes de T Vial, recordarles lo importante de cruzar por el paso de peatones, de ceder siempre el sitio cuando van en transporte público y de montar bicicleta, es una gran alternativa, una forma de hacer deporte y también de transportarse por la ciudad. Recuerden que están en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que pueden verlos a través del canal de YouTube. Seguridad Vial, seguridad para tu vida. T Vial. T Vial. SUTRAN, transporte seguro y de calidad La tecnología va a seguir avanzando, pero si nosotros el hombre no toma en cuenta su tarea, ahí es donde estamos fallando ¿De qué sufren los conductores? Cansancio, muy bien, somnolencia, este público muy culto conmigo, y estrés, ¿cierto? Los conductores generalmente cuando adentran a una charla como la que hemos estado, a los 5 minutos En lo que es seguridad vial Los conceptos van a variar mucho de acuerdo al autor Pero todos nosotros podemos hacer hincapié de lo que nosotros como personas conocemos como seguridad vial La seguridad vial es tarea de todos, pero sobre todo es conocimiento Por eso es que están ustedes aquí ¿Qué es lo que pueden hacer en las vías? ¿Qué es lo que pueden hacer en las carreteras? ¿Qué es lo que pueden hacer montados en un vehículo? Existen lo que son las señales preventivas, las señales reguladoras, las señales informativas Y el conocimiento de su propio vehículo Además de eso está el ambiente El hombre debe habituar modos, estilos, conductas que hacen, que hagan que no se accidenten Esa es la tarea del hombre Entonces cuando sale, antes de salir tiene que, dice, soy un conductor profesional Tiene que medir, de repente tiene una forma de patear su llanta O de repente es más preciso medir sus llantas Ver cómo está en el kilometraje Para ver el nivel de aceite que ha consumido a la fecha Tener un agudo sentido del oído Porque algunos son ya buenos mecánicos Está sonando tal pieza, dicen, es la falla Entonces el hombre tiene que agudizar ese tema Para que cuando hagan la investigación En un accidente de tránsito No caiga en la falla humana Si más adelante van a ver que es El 70% De todas las investigaciones Ante un accidente Es falla humana Entonces ¿Quién está fallando? No el carro, no la vía Está fallando la persona Que no se ha percatado De los elementos Que le han podido evitar un accidente ¿Qué es un accidente? Un accidente es Habiendo prevenido Habiendo hecho Todas las salvedades Del caso Se presenta Una situación A eso se llama accidente Pero Si yo no hago todas esas Prevenciones ¿No? Por ejemplo En este momento estoy parado acá Acá alguien ya puso esos seguros Para que no me caiga ¿No? Entonces yo paso una vez Paso dos veces Paso cien veces Paso mil veces No me va a caer Esa lámpara que está ahí Pero digamos que alguien Esa lamparita Que está allá No lo haya asegurado Y esté A las justas ahí Y nadie hace nada Pasamos una vez Pasamos diez veces Pasamos en las cien veces que pasas Te cae ¿Es un accidente? ¿Es un accidente? Es un descuido Es un descuido Es cierto A eso le llamáramos Falla humana Porque ese aparatito Solito No se ha empujado Se cae por su peso Porque alguien Que estaba encargado De asegurar eso No lo aseguró ¿No? Entonces en las empresas Donde trabajamos O de visitamos Nos dicen por ejemplo Para entrar a una empresa X Tengo que entrar con mi casco Con mis botas gruesas ¿Por qué? ¿Por qué me hacen comprar botas gruesas? En las construcciones por ejemplo ¿No? No Pero ¿Por qué? Estoy bien con mis zapatos Esos cierros Cuando te ingresan Por el pie Te pueden perforar Muchos de los accidentes Por ejemplo No se toman en cuenta Los soldadores Soldador autógeno Sin guantes Sin lentes Y basta que una chispa de eso Te caiga Y te perfora Pero no Yo tengo años Yo soy experto ¿Dónde está? En una falla humana Entonces ¿Por qué me detengo En la persona? Porque muchas de las cosas Depende de nosotros Mucha 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 tarea En nosotros Que hacer Los vehículos Del parque automotor Han crecido Es verdad Hoy en día Los vehículos Que tú te compras Vienen con GPS Te avisan con sensores Adelante Atrás ¿No? Los que han salido Este año Están así Te dice Si un carro Viene atrás A mucha velocidad Te avisa O sea La tecnología Va a seguir avanzando Pero si nosotros El hombre No toma en cuenta Su tarea Ahí es donde Estamos fallando Y entonces Siempre va a seguir En las investigaciones Falla humana Falla humana Falla humana Falla humana No esperemos Que alguien Nos dé la fórmula Inventa un cyborg Para que haga Nuestro trabajo Pero aún Ese cyborg Todavía va a necesitar De un humano ¿No? Porque hay que cambiarle Las pilitas De repente ¿No? La programación Siempre vamos a ser Importantes No se me depriman Nosotros somos Los que todavía Llevamos la delantera A todo Lo que hay En este mundo Somos la creación De Dios Y esa creación Ustedes mismos Nos van a ayudar A mantenerla así Las reglas Y las normas Hay una situación Bien 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 práctica Desde pequeños Nos dicen Usted va a ir Al colegio Y va a tener Clases de tal hora A tal hora Y aprendemos A convivir Con esas reglas ¿No? Y esas reglas Y normas Que nos van dando Nuestros profesores Nuestros Las personas Con las convivimos Las amistades ¿No? Los pactos De amistad Y luego Vamos creciendo Con jerarquía De normas Y en esa jerarquía De normas Decimos Ah, esto está bien Para mi casa Esto está bien Para la calle Ah, esto lo puedo Hacer en casa Esto no lo puedo Hacer en casa Y desde pequeños Vamos comenzando A darle jerarquía A las normas Entonces Cuando hablamos Nosotros De las normas De transporte Estamos hablando Aquellas normas Que nuestro Estado peruano Nos ha dado El Reglamento Nacional de Tránsito ¿Cuántos han Leído El Reglamento Nacional de Tránsito? ¿Cuántos artículos Me pueden contar Que hay? ¿Cuántas modificatorias Han dado? ¿Cuál es el último Reglamento Que ahorita está Vigente? Entonces Bueno, no vamos a entrar A detalle Pero le diré Que casi todos Los días Se van cambiando ¿No? El Ente Rector Es el Ministerio De Transportes Quien reglamenta Dice las cosas Cómo van a ser Y las municipalidades También tienen Sus propias Este Le llaman Gerencias De Transporte Urbano ¿No? Y luego ellos Este También norman De acuerdo A cómo va a ser Las cosas En su comunidad Entonces Nosotros Como los seres Humanos Que somos Respetuosos De las normas Tenemos que Enterarnos ¿No? En algunas vías Se irá a 30 Kilómetros por hora Otras a 40 Otras a 80 No se transita Camiones Por esta zona No se No está permitido Llevar Unidades De Transporte Público Por esta otra Vía Entonces Todo eso A ustedes Que son personas Inteligentes Tienen que estar Enterados De esas normas El desconocimiento La negligencia Y la imprudencia Hace que Ustedes Posteriormente Estén envueltos En papeletas Estén envueltos En Multas ¿No? Y eso ¿Por responsabilidad ¿De quién? ¿No? Del ser humano Entonces Por ahí Hay que empezar Esto ya lo habíamos visto ¿Qué es la atención? La atención Es un proceso Cognositivo Que nos hace A nosotros Tener en cuenta Los detalles De esta situación Por ejemplo Yo puedo saber De qué color Es los ojos De una persona Si hago Una atención Dirigida ¿No? O puedo tener Una atención Sostenida Es decir ¿Qué está haciendo Determinada persona? Entonces La atención Tiene que ver Mucho Con el nivel De estar alertas Es un factor Muy importante En los operadores De transporte público Su atención Debe ser siempre El primer Este Indicador De que esta persona No está pasando Por un periodo De cansancio De que sufren los conductores Cansancio Muy bien Somnolencia Este público Muy culto Conmigo Y Estrés ¿Cierto? Los conductores Generalmente Cuando entran A una charla Como la que hemos estado A los 5 minutos Caen Esa es la somnolencia Le deben Sueño A su Cuerpo El cansancio La fatiga Viene a ser La forma Que tienen Estas personas Para expresar Ya su Malestar Físico O sea Todos tenemos Un umbral Como le decían Antes Yo en este momento Les pongo ahorita Un chillido Todos van a estar Soportando Hasta que en un momento Uno de ustedes Dice Alto Apague eso ya Porque Hasta ahí llegaron Entonces El cansancio Tiene sus límites ¿No? Dice que no dormir Por ejemplo Durante 24 horas Equivale A Haberse tomado Tres cervezas Esa es La equivalencia Que han hecho Las personas Entendidas Y dicen O sea No dormir 24 horas Ojo Seguidos Seguidos Equivale A tomarse Tres cervezas ¿Con cuántas Cervezas Ya estamos Nosotros Este Para control Sutran En falta Con 0.25 Esa Con un vaso Un vaso Así es Entonces Hay que Pagarle Nuestro cuerpo Nosotros Cuando estamos Conduciendo Hay un tema Que les explico La vaca Y el tiempo De distancia El ser humano Más o menos Tiene 0.4 segundos Para canalizar Una Un avistamiento Procesarlo Y Meterle freno Entonces Toda persona Que supera El 0.43 Hacia arriba No tiene Una buena Reacción Tiene que ser Hacia abajo Si es 0.43 Hacia 0.42 0.42 0.30 He visto Los más rápidos En 0.20 Son los que Corren autos O los pilotos Pero A veces ¿Qué hacemos? Le damos un Zapatón También Al Conductor Una botaza Será hábil Todo Pero ya Con un kilo De zapato Ya demora ¿Cierto? Entonces Pobre vaca ¿No? Y es que La visión Si me tapan Un ojo A mí Aquí Yo tengo Que mirar 100 metros Adelante Ese es el 20-20 Si me tapan El otro ojo 20-20 Entonces Con los dos ojos Bien Puedo mirar 500 metros Adelante Corregido Con lentes O no Corregido Pero si yo Tengo solo Un ojo Que mira 20-20 Y el otro Una parte ¿Qué sucede? No hace Los 500 metros ¿Cuál es el ojo Del conductor ¿Cuál es el ojo del conductor? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo ¿Verdad? Porque nosotros nos sentamos acá Y estamos mirando A un retrovisor Que está En algunos casos A metro 20 En otros casos A metro 50 ¿Cierto? Entonces Este ojo Es el que más Se gasta En cambio En la derecha Lo tiene acá Fácil Y fácil acá Entonces Si mi ojo Es malo El que mira Menos Y no mira El 20-20 Y no lo corrijo Con el lentes Mi atención Ahora Todas las personas Que superamos Lo 25 Hacia arriba Ya estamos Con Sobre Peso Me voy a dar cuenta Eso es lo que sucede Con muchos Accidentes de tránsito Entonces Tenemos que tener Bien claro ahí ¿Qué debe estar bien? Los ojos Y es bien Es bien sencillo Poder saber Quién está bien de la vista Y quién está Es el encandilamiento Y la recuperación Al encandilamiento En lo que es la visión En las noches O sea Por ejemplo En este momento Me voy a encandilar Me estoy encandilando Y mi visión Tiene la capacidad De recuperarse En un tiempo O sea Le alumbro Con una lámpara Sus ojos Se van a Retraer Y luego Van a ver Entonces El encandilamiento Más o menos Es a 35 candelas Que es lo que Los faros De alta Dan Nuestras vías En algunas vías Nacionales Todavía es Compartimos El de ida y vuelta ¿No? Lo ideal es Que estén separados Y en eso Trabajará Nuestro estado Peruano Pero Mientras tanto Cuando ustedes Estén cruzándose ¿Qué tienen que hacer? Es bajarla Alta Al contrario Esa es la costumbre Mala de todos ¿No? A nuestros Choferes A nuestros operadores Enseñémosles Que Al emitirle En ese momento Lo encandila Si podría El señor Desbarrancarse ¿No? Entonces Por eso A partir de los 40 años Todos entramos A lo que es la presbicia O sea A veces Nuestro ojo ¿Qué hace? Zoom Una visión de zoom Muy buena Y de cerca Necesitamos Para lectura En estas cámaras Por ejemplo Ellos Lo programan Me están sacando Noticias De repente De acá Entonces Ese es un Más bueno Porque hace esto Y en los 20 años Tenemos eso Esa capacidad La elasticidad Visual Le dicen Pero A partir de los 40 años Comenzamos Con la presbicia Comenzamos A bajar Comenzamos A deteriorarnos Pero Si nosotros Le cuidamos A ese ojo Le ponemos Sus lentes ¿No? Algunos No les gusta El lente Se operan Todavía el ojo Pero La operación ¿Qué cosa es? La operación Por refractiva Láser O el Yacte Láser ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? Es como Quitarle esta piel A nuestro cuerpo Entonces se ve mejor Es como abrir Es como abrir esa ventana Por ejemplo Ahorita la vemos Pabonada Entonces la abrimos Entonces vamos a ver mejor Pero Ya nuestro ojo Ya se Quitó una piel Por lo tanto Ya está más débil Es lo que no le dicen Los 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 oftalmólogos Y a los 2 3 Años Nuevamente Usted Vuelve a caer En el uso De los correctores No es que sea malo O sea Esto fue inventado No tanto por los oftalmólogos Sino por los otorrinos Porque tenían mayor problema Porque había mucha gente Que tenía astigmatismo Y miopía Ya Entonces Se ponían unos lentes Muy gruesos Y comenzaban ya A tener estos problemas Así Ya ¿Por qué? Porque deformaban La nariz Y los Los otorrinos Dijeron Oye pero Y coordinaron Entre otorrinos Y O Oftalmólogos Y Descubrieron La operación Refractiva Láser Que El objetivo Era disminuir A los que A los que Le llamamos nosotros Los mirapoquitos ¿No? O sea Esos que usan lentes Así Eso O sea Disminuir La Capacidad de la luna Si antes usaba Catorce Que ahora use Dos o tres Sería excelente Era un éxito Para esa Para esa persona ¿Por qué? Porque eran Usaban lentes Así tipo John Lennon O sea Aquí Y al centro Era una visión De tubo De esta forma Entonces Para esas personas Fueron creadas Pero Todo Todo vale Todo vale La salud De la belleza Hace que las personas Se quitan En lentes Finalmente Les va bien ¿No? Pero en los operadores Yo lo que recomiendo Es sus lentes Bien puesto Esto es lo que le decía A los 20 años Usted tiene una Una visión A los 40 De esa forma Y a los 60 Ahí están las barritas Lo he graficado La audición La audición normal Es de 0 a 20 De 0 a 20 decibeles Viene a ser el volumen El volumen Que le ponemos A nuestro oído La voz humana Tiene 40 decibeles De esta voz Algunos a veces Los médicos Para que Se aburren De hacer La audiometría Le hacen el cuchicheo Es una técnica Antigua Que hasta ahora Sirve Y es Por eso el médico A veces Cuando él quiere evaluar No necesita Ni hacer Análisis Ni nada Al toque Te saca Con el cuchicheo Sabe quién estás Y qué Y qué sonido Está alterado A eso lo llamamos Logo Audiometría Cuchicheo Porque yo voy al oído Del señor Y le digo Me escuchó Entonces Y ustedes También a sus hijos Si tienen Niñitos En su casa Pueden tener dudas De un oído Háblenle muy despacio Ya descartado Ya no necesitan Llevarle a la audiometría Hacer cola En el seguro Descartado La voz humana Tiene 40 decibeles Entonces Nosotros Si le ponemos Por ejemplo Más volumen Ahorita Grito fuerte Acá ¿Qué voy a hacer? Voy a saturar Su oído A nuestros conductores ¿Qué hay que enseñarles? A controlar Esa radio Porque a veces Ellos Se ponen su música A altos volúmen 60 70 80 decibeles Con el sonómetro Tú puedes ver Una música muy alta Llega a veces A 110 Como una apoyada ¿No? Entonces A mayor saturación Del oído Te cansas O sea Ahí estás Haciendo Cansancio A las personas Este es otro Otro de los sentidos Que nosotros tenemos Que es el tacto Nuestras manos Son Como una extensión De nosotros mismos En este Extensión Nosotros buscamos Dos cosas Tener control De nuestro vehículo La adaptación Es muy importante Si ustedes Maneja hoy día Su carro Hoy día Se cambian de carro Con los dos señores Te sientes incómodo ¿Qué? Como está acá Lo has hecho Como una extensión Entonces Nunca Les recomiendo Enviar a un operador Y decirle Ya Te vas con el carro De esta Al menos Que tenga Que tenga Una ¿Cómo le llaman Cuando uno Entra a un trabajo Recién? Inducción Muy bien ¿Ves? Ustedes saben Si hay una Inducción Perfecto Y lo vas Lo vas Induciendo Al carro Eso es muy importante Eso es lo que Quiere decir Este Bueno Lo consumo Ya Acá vamos Las alteraciones De la salud Los problemas Más frecuentes De los conductores En todos los conductores Estas enfermedades Se han visto En los últimos Diez años ¿Ya? Por ejemplo El sobrepeso Bien sencillito Sacar Tu sobrepeso Si yo sé Mi talla Y sé Mi peso Yo puedo saber Cómo estoy Si tú sabes Tu talla Multiplícalo Dos veces Tu talla A ver Multipliquen A ver ¿Quién ¿Quién Me está Siguiendo? Su talla Multiplíquelo Por dos ¿Cuánto Sale? Tres Sesenta ¿Usted sabe Su peso? ¿O calcula? Ya Entonces Ponga Ochenta y seis Entre tres Punto sesenta Veintitrés Entonces El índice De masa Corporal Está en Veintitrés Del señor Acá De veinte A veinticinco Está dentro Del óptimo ¿No? Estás al borde Lo ideal Es hasta Veintidós Exacto O sea Estamos Y se le ve Delgado Al señor ¿No? Se le ve Delgado Buena salud Ahora Todas las personas Que superamos Lo veinticinco Hacia arriba Ya estamos Con Sobrepeso Y ahí estamos Por eso Han multiplicado ¿No? O sea Es Tu talla Dos veces Si tienes Metro noventa Pones Uno punto noventa Por uno noventa Y ahí te va a salir Un numerito Tres punto Veintiséis Tres punto Veinticuatro Tres punto Sesenta Y luego dices Mi peso Digamos Noventa kilos Entre Ese Numerito Que te salió Y así pueden Calcular Ustedes No necesitan Irse todavía A una máquina A veces pagan Dos soles Por la máquina Y hacen el cálculo Y tienen Chequeados a sus hijos A sus sobrinos Al enamorado Al primo Al tío A la papá Y en base a eso Ya es un índice La diabetes ¿Por qué nos da diabetes? ¿Quién es el responsable De generar el azúcar En nuestro cuerpo? A ver Le doy opciones El hígado Hay el páncreas Ya está bien No hay ni opciones De darle El páncreas El páncreas Genera La insulina En nuestro cuerpo ¿Estamos? Y al generar La insulina En nuestro cuerpo Cuando nosotros Consumimos Más alimentos Con altos azúcares Pierde La carrera Nuestro páncreas Y comienza Y sumado al estrés Comienza La diabetes Que le llaman Tipo A Todos dicen Tengo diabetes Por problemas Dicen Coman las frutas Sin más azúcares Ya no le metan azúcar Al jugo de papaya O sea Busquen El jugo natural Ahí es donde Su organismo Va a chapar eso Va a hacer el bolo alimenticio Va a usar el néctar Y no va a perder La carrera De la insulina Tratando De hacer Un equilibrio Tu cuerpo Dentro de la Dentro de lo que es La carrera Por la diabetes ¿Ya? Si me entiendo ¿No? O me estoy explicando Muy difícil El órgano Que está encargado De generar azúcar O insulina Es el páncreas Y este va a perder La carrera Porque nosotros Le metemos más azúcares ¿Me entienden? Entonces no le metamos mucho Algunas personas También están usando Este Las pastillitas ¿No? Los edulcorantes También es bueno También es bueno Pero lo más Lo más cañón Yo les recomiendo Es Dejar los problemas Ya Si se puede Si el problema Tiene solución Ya no te preocupes Si no tiene solución También ya no te preocupes Ya Porque Tú le metes eso Eso a tu mente O sea Ya hemos hablado De la salud física Y la salud mental Ahí es el punto De quiebre Y en ese punto De quiebre Nuestro páncreas Pierde la carrera Y entonces Vamos al médico Tu azúcar está alto Tu azúcar está alto Diabetes tipo A Ahora diabetes tipo B ¿No? Y comenzamos Con todo el tratamiento Y encima de la mente Estoy diabético ¿No? Empecemos por Los estilos de vida saludables Y si ya estás ahí Hay que seguir Hay que ser buen paciente Seguir las indicaciones Las indicaciones Y todo tiene El ser humano Tiene una capacidad De regeneración Ustedes lo han visto En sus cuerpos Si no que se olvidan Cuando se han operado O cuando se han cortado Al día siguiente Ya ese cuerpo Ese cuerpo Se está regenerando Mientras más óptimo Está su cuerpo Más Y más Calidad Tiene Ese organismo Para poder Regenerarse ¿Qué es el El síndrome De la apnea obstructiva? Es que medimos El cuello Más allá De 40 centímetros De cuello Hace que Nuestros conductores Al momento De estar así Cuando ellos Se ponen En posición Para manejar El aire Ya no Ya no ingresa Si tenía que ingresar Digamos 20% Ya ingresa 15% Y Conforme más Se engorda Y les va Y les va dando sueño Entonces El cuello Hay que mantenerlos También en esta posición Párense de esta forma Ahí ¿Ves? Muchos 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 de las personas Que tienen Más de 40 centímetros De cuello Tienen Que Darles Posturas Apropiadas En esta posición Y ahí va a permitir La oxigenación En reanimación Cardiovascular Muchas veces Habrán asistido A charlas ¿Qué les piden? Abrir vías ¿No? Entonces Ese es un buen ejercicio Que ustedes le pueden decir Al operador Que Cuando se sienta Agotado Abra sus vías Y de esa manera Reducir también El cuello Con una dieta Basada En En una dieta Apropiada Podría ser Carbohidratos No más de 800 gramos Dos Otros tipos De Vegetales Diarios Y una porción De proteínas Que también No supere Los 500 A 600 gramos Diarios Entonces Básicamente Si todos Tenemos en cuenta Ese detalle Ya no vamos a entrar A un síndrome De neobstructiva Que es Que nos da sueño Y las personas Que son roncadores O sea Terminan Una noche Duermen Hay que buscarles Almohadas Si estas personas Dicen Que tienen Que roncan mucho Hay que conversar Con las esposas Para que ayuden Al momento de que Porque esta persona Que sufre De un síndrome De neobstructiva Al día siguiente Amanece cansado Como si no hubiera Dormido Y lo ves aburrido Hace esto No Todo lo hace aburrido Entonces Ahí Hay una alteración Física De la salud Hay que tener en cuenta Necesita en pequeñas cantidades Necesita en pequeñas cantidades Como el Por ejemplo Calcio El hierro El zinc ¿No? No necesita Grandes cantidades Pero lo que si necesita Nuestro cuerpo Grandes cantidades Son Los macronutrientes Entonces Los nutricionistas dicen Micronutrientes Y macronutrientes ¿Qué necesita nuestro cuerpo Pequeñas cantidades? Los micronutrientes Y eso lo podemos conseguir Fácil A veces concentrado A veces en la misma alimentación Pero no necesitamos Mucha Y los macronutrientes Si necesitamos todo Proteínas Carbohidratos Vitaminas Para estar en óptimo estado ¿Me entienden? Entonces Una dieta saludable Consiste En tener El balance De esas dos Grandes De esas dos grandes Formas De alimentarse Pero no es solo lo único Una dieta saludable También Es Tomar agua Un agua Mineralizada A veces tomamos El agua De mesa El agua de mesa Te tomas Y como se recompone Te quita más bien Tus micronutrientes Vas al médico Haces un dosaje De hemoglobina Estás bajo Te falta hierro Te metan Pastilla ¿No? Eso pasa mucho Con los bebitos Por ejemplo Hay un agua Que acá en el Perú Todavía se vende Es un agua francés Es el agua Evian Cuesta Diez o doce soles Una botellita Tú dirás Estás loco Voy a pagar Diez soles Ese agua Ese agua tiene todo El otro agua Que nosotros tenemos Buena Es el agua Socosani Es la que La aquipeña Sale de adentro ¿No? Y no cuesta mucho Ojo No está Diez soles Como él es bien El agua socosani Está a sol 20 A sol 50 De acuerdo al tamaño Pero es muy buen agua El agua San Mateo También es buena Pero lo que dice Agua de mesa Eso tengan en cuenta Eso se usa Para hacer el juguito Y tú le metes El micronutriente Y Y entra A nuestro organismo ¿Estamos? Ahora ¿Ustedes pueden hacer Su agua mineral? Sí ¿Ustedes pueden hacer Su agua mineral? Sí Pueden hervir el agua La hierven Durante Después que hierva Abran la tapa Para que Todos las Todos los Metales pesados Se vayan Y los Larvas O bacterias Se mueran Una vez que se enfríe Usted lo pone En una En un recipiente Y espera Que se baje Una vez que se baja Ese agua Ustedes lo que van A encontrar Abajo Hay un concho Concho blanco Ustedes nuevamente Vacían Este Otro recipiente Y ese concho Ya lo Deshacen Ahora Si tú te la tomas El agua así Así como está No te va a gustar Es agua fea Dicen Si lo vas a los niños No No quiero Lo que tienes que hacer ahora Para darle vida a ese agua Es lo que Se debe hacer Es Ventearlo Y Lo vas a oxigenar Ese agua Oxigenada Porque cuando lo has hervido ¿Qué ha pasado? Lo has estresado al agua ¿Cierto? Entonces en ese momento Ese agua Comienza hasta Tener un sonido Y tú te lo vas a tomar Y es un agua Tuyo Le pones tu apellido ¿No? Agua mineral tal ¿No? Yo le pondría Agua mineral López Por ejemplo ¿No? Y tan competitivo Como la Como la Evian Tan competitivo Porque nuestro agua mineral Viene de los Nuestro río Rima nos trae El agua de todos Los Conducciones ¿No? Entonces Muy rico Eso es lo que tienen que hacer Pero Digamos En este momento Yo voy a almorzar Y voy a comer En ese momento Yo tengo que comer Tengo que tomar Mis proteínas Mis proteínas Una fórmula Para el Para el Para el Para el viaje O para la comida Diaria Hay que hacerlo hábito Es tamaño De nuestra mano No más No más Si voy a comer carne No más No todos los dedos Ojo Tamaño de nuestra mano Que son 250 A 300 gramos Más o menos Como buen Como buen Pobre van a comer ¿Ya? Entonces No deben exceder Los 500 O 600 gramos De proteína diario Ojo ¿Ya? Y Deben comer Por lo menos Dos o tres Tipos De Vegetales Colores Meterraga Zanahoria ¿No? La cebolla Es así Tienen que cambiar Todos los días Y ahí es donde Van a encontrar Los pequeños Dos micronutrientes En los colores En los colores En darle Los diferentes tipos De colores Está el tema No está en que Yo como pura Ensalada de lechuga No No vas a encontrar Los aminoácidos Las vitaminas No vas a encontrar Los minerales De esa forma Dos o tres Tipos También De frutas Se han Ha habido Investigaciones Del doctor Clark Que es Una persona Que es Un norteamericano Que recomienda Comer Dos plátanos Los diarios Potasio Hierro Está Bastante Completo Y los plátanos Lo que Lo que Recomienda Es que sean Los más Mosqueaditos Esos que Están así Como Los negritos ¿No? Me los lavan Bien Y me Y lo van a conseguir Más barato También Y la fruta Se debe Comer Ya termino Y la fruta Se debe Comer Con estómago Vacío Muchas veces ¿Qué hacemos? Puede ser Para su media Tarde O puede ser Antes del almuerzo En su media Mañana ¿Por qué? Porque si tú Comes tu fruta Es lo que Algunos restaurantes Vamos ¿No? Vamos Un menú Señora Le dan su Ensaladita ¿Qué hace la fruta Y nuestra comida? Se ¿Qué hace En nuestro estómago? Se fermenta Y después Andamos Todos embarazados La fruta Se tiene que comer Con estómago vacío Una vez que Comas tu estómago vacío Tu estómago Lo va a procesar Porque es una Es algo rápido Ligero Y luego Va a estar esperando Tu almuerzo Y eso Lo va a procesar Y no se va A fermentar Ya no va a haber Fecalomas Ya no va a haber Gases ¿No? Porque muchas personas Los fecalomas son Todos los conductores Que han visto Ustedes O conocen Ustedes Ahí tienen Una panzaza ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa? Dentro de sus estómagos Hay Heces guardadas De más o menos Dos semanas Entonces A mayor tamaño Hay mayores Heces Entonces No tienen Un buen tracto Porque no comen Fibra Lo que es La Verduras Lo que hace Que el estómago Avance Son las fibras Por ejemplo Cuando un niño Está empezando A comer A los seis meses Usted no le da Fibras Se estriñe Vas al pediatra El pediatra bandido Le mete Glicerina ¿No? Pero ¿Qué tienen que hacer? Darle fibras ¿No? Que en ese momento Zanahorita ¿No? Su zapallito Y esa fibra Va Haciendo que el niño Tenga un estómago Formidable Les hablo de los niños Porque Ahí es donde Comenzamos Nuestros problemas De muchas personas Ahí es donde Nosotros tenemos que Dar el derrotero En nuestro estómago Y El agua También tiene que ser O antes O después De los alimentos Si tú te comes Tu sopa Y en ese momento Te tomas tu gaseosa Estás haciendo Una mezcla ¿No? Yo los invito A hacer un experimento Hagan un experimento Con sus hijos El domingo Agarran una botella De gaseosa Y le meten Los mismos alimentos Que ustedes han consumido Todo ahí Como una porción ¿No? Menor Claro Pero le meten todo Y lo cierran Y después Lo llevan lejos Y esperan Cuando va a reventar ¿Ya? Hagan eso Para que sepan Que no deben mezclar Los alimentos Apropiadamente ¿Hasta qué hora? Una de las preguntas Más comunes Es ¿Hasta qué hora Podemos comer? Yo siempre le respondo Que ustedes pueden comer Hasta la 10 de la noche Si te vas a quedar despierto Por lo menos Una hora más Pero no te vas a quedar despierto Echado en tu cama ¿No? Tienes que estar Este ¿No? Ponte a limpiado De repente tu puertita Acá está un poco sucio Te limpias Haces como que Haces un poco de actividad Ah mira esto de acá Limp Entonces de esa manera Tú estás Haciendo que tu Cuerpo Este trabajando Y tu estómago Va a bajar Y vas a tener Una buena digestión Muy bien chicos Ha llegado el final Y voy a dar Las El turno al doctor Para que pueda Despedirse Pero no sin antes Vamos a hacer Un ejercicio último ¿Ya? También los quiero Manos libres ahorita Vamos a hacer Un último ejercicio Ya hemos aprendido A abrazarnos Y hemos aprendido A que A comunicarnos Y ahorita vamos a aprender A ver A ver Separa A ver Yo voy a decirles Lo siguiente Voy a dar instrucciones Nada más A ver Un aplauso De uno A ver Un aplauso Ahí está Tres aplausos Ahora Me cojo La cabeza Con la mano Derecha Ahora Levanto la mano Izquierda Y me paro Sobre mi pie Derecha Levántense Ahora Cierren los ojos Muy bien Ahora Hagamos A la inversa Ahora Levanten Hagan lo mismo Listo Algunos Se han mantenido Yo he visto Y algunos No se han mantenido Ustedes estarán Preocupados Pero yo ¿Por qué no puedo? Yo les voy a decir Por qué Nosotros Cuando llevamos A nuestro carro Al taller De mantenimiento Le decimos Que lo Que le hagan Su mantenimiento ¿Cierto? Que calibren Nuestras llantas ¿No? Entonces Neurológicamente Nosotros Necesitamos También A través Del ejercicio Físico Hacer Esa Rutina Cuando Fuimos Bebés Nosotros Cuando fuimos Bebés ¿A qué aprendimos Primero? A gatear Pero antes Del gateo Teníamos Nuestra época De cusano Que nos movíamos Para acá Para yacernos Pero yo Las voy a invitar A que ahora Lleguen A sus casas Si tienen Un salón Grande Por favor Comiencen A gatear Gateen Con sus hijos Jueguen Desampoco Solo Así Van a Recuperar Ustedes Sus sentidos Neurológicos Exactos Alguna Vez A un Médico Les ha Dicho Hagan Eso Y Cerrar Los ojos Entonces Ahí Neurológicamente Ustedes También Van a Ser Los Primeros Personas Que se Van a Dar Cuenta Cuando Su Hijo Le dicen A ver Niño Párate Hijito Haz esto A mi No Pueda Algo Está Pasando Y Háganle Gatear Y con El gateo Ustedes Van a Volver A sus Estados Iniciales Esos Estados Iniciales Donde Nosotros Aprendimos Ahí Nos Vamos Hacer Nuestro Automante Niño Ya No se Preocupen De los Que no Se Han Podido Parar Cuando Hagan Esto Que les Estoy Diciendo Y Lo Hacen Con Sus Hijos Ustedes Van A Recuperar No Solo El Automantenimiento Van A Regular Comunicación Juego Armonía Familiar Y Sobre Todo A veces Nuestros Niños No Han Gateado Y Se Han Ido a Caminar Si Ustedes Hacen Gatear Ya No Van A Tener Problemas En El Colegio Los Problemas De Aprendizaje Se Habrán Ido Para Cien Eso Es Todo Chicos Muchas Gracias Bueno Lo Último Que Carlos Mencionaba Es Bastante Importante El Entorno Familiar También Básico Para La Salud Y En El Cual Ustedes Tienen Que Lograr Un Entorno De Paz Para Motivarnos Si La Familia No Nos Motiva A Trabajar Definitivamente Estamos Perdiendo Mucho Si Vemos Nuestro Hogar Como El Lugar A Donde No Quiero Llegar Hay Que Poner A Pensarnos Que Estamos Teniendo Un Problema Y Acudan A Los Especialistas Hay Ahora Mucho Los Establecimientos De Salud Están Aperturados Tienen Acceso Tienen Posibilidades No Tengan Miedo En Ir A Un Psicólogo Cuando Hay Un Problema Generalmente A veces Tenemos Malas Ideas De Ese Tipo De Especialistas Nos Va A 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 no empezamos a comunicarnos no empezamos a expresar nuestros problemas lo único malo es que está acompañado el licor, pero si no lo hiciéramos yo creo que ustedes sin querer queriendo como seres sociales que somos lo que hacemos ahí es interactuar comunicarnos entonces hagamos lo mismo nuestros hijos no los perdamos muchos de sus hijos ya están jóvenes y van a ver los que están almorzando y están con el celular con el internet, ya no nos miran a los ojos ya no nos conversan, no tenemos tema de conversación creo que hay que recuperar básicamente varios de estos puntos y empezar a nuestro hogar, empezar a nuestras familias, nuestro trabajo todo eso encierra salud todo eso es lo que queríamos manifestarles el día de hoy a través de Carlos, a través de nosotros muchas gracias por su participación y esperemos que lo que hayamos podido alcanzarles en esta mañana les pueda ser de utilidad para su trabajo y para su vida familiar un feliz día del padre el domingo a todos los que son papás no, de todas maneras no nos olvidamos y muchas gracias a los nosotran por este espacio bueno nada más que agradecer a los doctores Carlos López Rivera y Joel Collazos que nos han acompañado desde el MinSA les pedimos que se tomen unos segundos más para ayudarnos a una pequeña encuesta que siempre nos está ayudando a seguir mejorando a tomar sus sugerencias y también los posibles temas en los que a ustedes les gustaría seguir capacitándose como les comentamos a partir de este viernes vamos a estar presentando estas capacitaciones a través de TV Vial es un canal online del Gobierno Regional del Callao y el próximo martes siempre previa inscripción a través de la página web de SUTRAN vamos a estar ofreciendo un tema que es inducción al Reglamento Nacional de Administración del Transporte recuerden siempre previa inscripción para que estén debidamente registrados eso es todo muchísimas gracias por acompañarnos hoy aprendimos que la alimentación e hidratación adecuada la práctica de actividad física y la prevención de las enfermedades ocupacionales producto del sedentarismo son cruciales para mantener la salud de los conductores y por ende para garantizar la seguridad vial y usted amigo transportista cómo promueve la salud de sus conductores nos vemos la próxima semana con una inducción al Reglamento Nacional de Administración de Transporte RENAT hasta luego